Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Llegaron los campeones del mundo, patinaje de carreras, que bueno, acompañar a los muchachos, los juveniles y también a los mayores, a los más experimentados. Tenemos a Nicol Larraondo Escobar, que se vino con dos oros, aportándole a esa medallería a un país como Colombia, que es potencia y ratificó con otro título mundial. Nicol, nos alegra saludarla, felicitaciones, muy contentos por esos triunfos. Hola, muchísimas gracias por invitarme, gracias por esa entrevista. Bueno, ¿cuánto hace que patina? Desde los cuatro años. Hace rato ya, ¿estás en los 16, 17? Sí señor, 16 años tengo. Primer mundial, ¿no? Primer mundial, así. Bueno, ¿cómo fue la experiencia allá en Italia? Fue una experiencia muy bonita, porque fue mi primer mundial y porque clasifiqué siendo juvenil primer año. Hay ciertas edades en las que se tiende a clasificar en la selección Colombia. Yo fui la menor de esa selección Colombia que clasifiqué. Entonces, sí, sí, fue muy gratificante poder saber que a esta edad uno puede llegar a lograr esas cosas. Bueno, fue una muy buena cosecha en lo personal, dos oros en su primer mundial. Hablemos del oro de los 3.000 metros en relevo. Sí señor, bueno, este oro fue en equipo, debido a que somos tres personas en las que corremos esa prueba. El desenlace de la prueba fue muy bueno, desde el principio se vio que éramos un equipo muy fuerte, entonces claro, los otros equipos tendían a atacar a nosotros. En la última vuelta se vio un poco complejo el oro, pero con mi compañera Camila se logró desenvolver muy bien en esa última vuelta y con la gloria de Dios obtuvimos el oro. Trabajo en equipo. Y el segundo oro en vuelta al circuito, ¿no? Sí señor, en vuelta al circuito. Bueno, este oro fue muy significativo para mí, porque anteriormente venía de una descalificación, entonces no pude seguir participando en la siguiente prueba, pero en esta vuelta al circuito me permitieron competir. Entonces, nada, fue un oro muy deseado, porque esta prueba, de hecho es mi prueba favorita, en la que siempre me ha ido muy bien. Entonces, nada, también fue trabajo en equipo, porque iba con mi otra compañera de Colombia, se veía que las dos éramos muy fuertes, entonces dijeron esta prueba para mí y así se pudo desenvolver muy bien la prueba. ¿Los miran siempre como potencia, no? A Colombia cuando va, porque ya son 13, 14 títulos seguidos de los 20 que ya, ese mirar a Colombia como potencia, ¿qué significado tiene para ustedes ya cuando salen a una pista en el exterior? Bueno, ese significado, en la parte positiva, nos tienen referenciados como los más fuertes, y sí somos los más fuertes en Colombia. Sin relajarse, ¿por qué? Sin relajarse, porque todos vienen contra nosotros, lo que fue Italia, lo que fue Bélgica, China también, son potencias muy fuertes. Entonces, sí, esto también es como una motivación, ver que en los años atrás, Colombia siempre ha sido descargándose en los mundiales, entonces, nada, motiva a muchas personas a querer integrar esa selección Colombia y seguir dándolo mejor, representando a Colombia, a nuestra familia, amigos y a todos los conocidos. ¿Chévere los homenajes, los reconocimientos, en este caso, Indervalle hoy, reconociendo que son campeones del mundo de Nueva América? Sí, muy chévere que nos tengan en cuenta también. Sabemos que el patinaje no es un deporte olímpico, aunque es el que más medallas de oro le da a Colombia, pero nos alegra mucho que nos reconozcan estos sacrificios y estos logros que venimos cosechando. Va por buen camino, Nicole, y van a venir muchas más medallas seguramente. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias a usted. Las noticias positivas del patinaje de carreras en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.